Mientras la mayoría de los medios occidentales se mantienen atentos a lo que sucede a lo largo del frente de Donex, con los avances rusos sobre Avdipka y los arreglos de Bakhmut, los propios medios rusos y ucranianos ponen su mira de atención sobre lo que sucede a lo largo de la orilla de Río Níper, una operación de sentido que solamente es un truco de relaciones públicas para mostrar que Ucrania está ganando. Hacia el final de la contraofensiva ucraniana, los ucranianos lanzaron una operación, si es que se puede llamar Amfibia, sobre la orilla este de Río Níper, que, según la nota de ese momento, buscaba crear una cabeza de puente con el fin de afianzar a una fuerza que amenazara el sector sur de las obras de Gerson y con ello a Crimea. Lanzaron varias operaciones a lo largo del río las cuales terminaban en fracaso, a excepción de una que se encuentra en medio de una situación de confusión y desinformación, Krynki. En un principio, el 8 de agosto, Ucrania desplegó siete lanchas rápidas en orillas del Níper, en Kozachilagheri, desembarcando un aproximado de 40 hombres de la centuagésima vejésima novena brigada de defensa territorial. Sin embargo, las unidades de la defensa territorial están destinadas a mantener posiciones, no a saltar posiciones, lo cual, sumando la falta de equipo, llevó a que esa operación fuera un fracaso. Los asaltos continuaron, particularmente, se involucraron unidades de las brigadas de defensa territorial, centuagésima vejésima tercera, centuagésima vejésima cuarta, centuagésima vejésima sexta y centuagésima vejésima novena. De hecho, el 13 de agosto, la centuagésima vejésima sexta brigada territorial inició un ataque significativo en la misma localidad, logrando mantener el control de la cabeza de puente por su cuenta durante aproximadamente una semana, antes de tener que retroceder ante la opresión enemiga. Así, fue hasta finales de septiembre y principios de octubre que elementos de las 36ª y 37ª brigadas de marina, y más adelante la 35ª y 38ª, agruparse en el 30º Corpo de Marines, consiguieron desplegarse con éxito, si es que se puede llamar así, sobre la orilla hacia del río, en algún lugar entre las localidades de Zadove y Tabrivsky. Estos elementos avanzaron hasta encontrarse en el puente ferroviario de Antonivka, desde ahí siguieron las vías hasta estancarse en Krynki, donde los rusos los obligaron a retroceder gracias al intenso fuego de artillería que habían conseguido desplegar en la zona. Más tarde, en ese mismo mes, se envió la 38ª brigada de marina, quien llegó hasta Krynki, y donde actualmente sigue librando combates contra las fuerzas rusas. De acuerdo a los pocos informes ucranianos, la brigada se ha desplegado en un estrecho pasadizo sobre la ciudad, ya que la arteria rusa los ha mantenido encerrados en un corredor que no supera los 500 metros de profundidad y 2.5 kilómetros de ancho. Para empezar, hablamos de un corredor largo, pero sumamente estrecho en términos logísticos, y la propia brigada lo ha comentado. Es muy difícil que nuevas tropas y material lleguen a sus posiciones, puesto que es muy sencillo para los rusos poder detectar los movimientos ucranianos en ese corredor, y por ende, atacarlos. Los soldados de las brigadas de marina explican que la parte derecha de este corredor está muy bien protegida. Los rusos se han asentado con completa seguridad en ese lado. Uno de ellos, a través de una entrevista de la BBC, nos dice, Cuando llegamos a la orilla oriental, el enemigo estaba esperando. Los rusos que logramos capturar, dijeron que sus fuerzas fueron avisadas sobre nuestro aterrizaje. Así que cuando llegamos allí, se ven exactamente donde encontrarnos. Nos alojaron de todo. Artillería, morteros y sistema lanzallamas. Pensé que nunca saldría. Sin embargo, en Kringky, las batallas no son comunes. Más bien, es una gara electrónica sin cuartel, donde todo se decide con drones. Tanto para avanzar como para atacar o defenderse, ambos bandos dependen casi exclusivamente de los drones. Los rusos los usan para buscar sus posiciones y apuntar a la artillería. Y, como es evidente, también los usan para atacar soldados distraídos. Los ucranianos, por su parte, usan los drones para localizar las pequeñas piezas de artillería de la zona. Explorar caminos que les permitan avanzar y ubicar posiciones rusas. Cuando consiguen dar con una fuerza rusa, los atacan para tratar de habilitar sus defensas. En ocasiones, los drones de ambos bandos se encuentran y los ucranianos tratan de deshabilitar a sus unidades rusas extrañando sus drones contra ellos. Al parecer, los combates a base de armas de fuego no son tan comunes como en los grandes asentamientos como Abdibka o como en Marinka, donde las bajas por metralla y munición convencional son considerables. Eso no quiere decir que los bombardeos sean un cuento de niños, pues los ucranianos se ven constantemente bombardeados por bombas termobáricas y FAP-500, hasta 50 por día. Un soldado ucraniano nos cuenta. Todos los días nos sentábamos en el bosque para recibir fuego. Quedamos atrapados. Las carreteras y los senderos están plagados de minas. Los rusos no pueden controlarlo todo y nosotros lo utilizamos, pero sus drones suman constantemente en el aire, y esto es para atacar tan pronto como ven movimiento. Por su parte, Vladimir Putin sabría dar una conferencia para hablar de situación del frente. Según los medios, Putin expuso que las tropas rusas sentadas en Krimki recibieron las órdenes de retroceder a las zonas boscosas, y que si bien no hay KIA, sí hay bajas médicas, es decir, heridos. Eso ha sido tomado por los medios ucranianos como una clara señal de que la batalla por Krimki está pronta a terminar, con un resultado favorable para Ucrania, pero esto carece de todo sentido. Lo cierto es que, si las batallas en torno a Krimki se libran principalmente por medio de drones, el llevar tu centro de operaciones a un bosque tiene mucha lógica. Un bosque dificulta las operaciones con drones debido a que la copa de los árboles oculta a las tropas y material importante, por lo que es muy fácil pasar a ser percibido que estando en pleno campo abierto o incluso en las calles de una ciudad. Por otro lado, si el bosque es muy denso, los propios árboles pueden impedir que un dron se adentre en el mismo para explorarlo a baja altura. Además de que si se hace esto, se expone al dron a ser un blanco fácil para toda clase de armas. Así, sería una solución al problema emergente de los drones, ya que adentrarse en un bosque puede ser indicativo de que avanzas hacia una trampa, ya que esos escenarios son perfectos para diseñar toda clase de operaciones de emboscada y su presión. En este momento, los principales combates han tenido lugar en regiones boscosas situadas al sur del pueblo, así como en los flancos de la ciudad. Se registra constantemente la llegada de nuevas fuerzas ucranianas por vía anfibia en el lado este de Río, las cuales son rápidamente desplegadas en la zona más crítica de la lucha, mientras que son bombardeadas intensamente por los rusos. Tal fue así que, recientemente, debido a la fuerte intensidad de los combates cerca de Krimki, unidades recién llegadas de la 37ª Brigada de Marines se desplegaron para reemplazar a una de las unidades de la 36ª Brigada de Marines en un proceso de rotación. Los rusos están diseñando toda clase de estratagemas para atrever a los ucranianos a esta clase de escenarios, mientras tienen una cobertura natural que los protege. Esto ha traído aspectos negativos para las brigadas de marinas ucranianas, ya que puede llevarlos a depender de otros medios más convencionales para detectar las posiciones rusas, como avanzar directamente hacia ellos, pasando por zonas abiertas donde son vulnerables a toda clase de ataques. Para nadie es una sorpresa que las operaciones en el Níper son movimientos políticos, ya que un desembarco en la zona y la creación de la ansiada cabeza de playa exige recursos que Ucrania no tiene, y cuando los tenía no los aprovechó, e incluso nunca fueron utilizados. Nadie conoce los objetivos, muchos creen que el comando simplemente nos abandonó, los muchachos creen que nuestra presencia tuvo un significado más político que militar. En realidad, las brigadas de marina están teniendo importantes pérdidas materiales y humanas, especialmente porque los botes son hundidos por la artillera rusa. Solo pueden recuperar cuanto pueden, y usan todo aquello que aún sirva. El soldado entrevistado por la BBC nos dice, los suministros eran el eslabón más débil, los rusos vigilaban nuestras líneas de suministro, por lo que se volvió más difícil, había una falta real de agua potable, a pesar de nuestras entregas por barco y drones. A juicio de esto, la cabeza de puente no está establecida porque hacen falta efectivos y recursos que nunca llegan o no son asignados. El corresponsal militar, Alexan Slakov, confirma lo dicho por la 38ª brigada, y menciona lo siguiente. Para ser honesto, no entendí y sigo sin entender por qué Ucrania necesita esta cabeza de puente en Krynki. No se puede ampliar en dirección a Crimea, porque el cruce de Níper, necesario para esto, es imposible. Bueno, no se pueden transportar tanques, artillería, miles de personas y toneladas de carga a través del agua. Con un ancho de cerca de 1000 metros, la construcción de puente no es una opción, ya que esos recursos están siendo desviados a ciudades como Adipka e incluso Marinka, donde se planeaba erigir una línea defensiva apresurada antes de que fuese completamente tomada por los rusos, lugar desde el cual ahora están expandiendo sus avances al interior de las obras de Donex. Y hay otra cosa, hace meses explicamos que una operación de esta envergadura tenía muy pocos chances de efectiva. Pocos nos escucharon, pues parece ser que el mundo se ha vuelto loco, ignorando las máximas que rigen a la guerra. Las operaciones anfibias y aerotransportadas se planifican con el objetivo de insertar tropas en un entorno de cerco de manera intencional. Para lograr una salida exitosa de esta situación, es esencial contar con suministros continuos y fiables, así como una superioridad tanto naval como aérea. Sostener la posición deja de ser viable una vez que se pierda el factor sorpresa, y el adversario comienza a contraatacar. Las operaciones anfibias se conciben con el agua como zona de maniobra, y no solo como una vía de aproximación. Eso significa que se requieren embarcaciones rápidas capaces de variar la ruta, es decir, maniobrar. Pretender que una fuerza cruce a velocidad de ferry en línea recta, o con lanchas de piso plano, es una locura para estos días. Para cruzar, se necesita mucho poder de fuego sobre una zona limitada, y un asalto heliportado para asegurar la playa, y un apoyo contra fuego bastante fuerte. Pero además, necesitarían de un gran poder aéreo para su primera arteria rusa que se encuentra a 15, 20 y 30 kilómetros. Y es que los ucranianos no pueden ni siquiera establecer una serie de pontones para su cruce, ya que lo intentan de nuevo, esos terminan siendo destruidos, por lo que se abandonó la idea de seguir construyéndolos. Además, Ucrania tampoco tiene los barcos adecuados para transportar material tan pesado como un tanque, y aunque los tuviera, como supuestamente prometió Occidente, no tiene la capacidad para crear un sistema de armas que permite la cobertura y despliegue de tanto material. Por ejemplo, en el 2021, los infantes de marina de Ucrania reciben una gran cantidad de lanchas rápidas y de goma, los cuales pudieron sufrir modificaciones posteriores. La cuestión es que estos botes viajan a 25 kilómetros por hora, y tienen la limitación de poder transportar solo a un miembro de la tripulación, y hasta 5 soldados completamente equipados por viaje. Para mover un pelotón completo con todo el equipo necesario, se requerirían al menos 10 botes. Pero, el envío simultáneo de tantos botes aumentaría el riesgo de detección y de destrucción. De allí que, sumado a la extensión de la cabeza de playa, los rusos prácticamente ven todo, y nada más, el 8 de diciembre, 15 botes ucranianos fueron destruidos. Todo el cruce del río está bajo fuego constante, he visto barcos con mis camaradas a bordo desaparecer en el agua después de ser golpeados, perdidos para siempre en el río Níper. Por eso es que, tal como expresa un soldado de la 38ª de marina, aunque tuviera unos medios y recursos para llevar a cabo un desembarco como se ha estado planeando, hace falta algo importante, y eso es, la propia cabeza de playa. Para un desembarco se necesita una cabeza de playa acabar que más de 25 kilómetros de largo tierra adentro. Esto a contarle mantener la zona segura de la batería rusa que puede disparar a distancias de hasta 30 kilómetros. Pero, con solo 8 kilómetros de avance, un desembarco sería desastroso con esas condiciones. Dice que es un círculo vicioso, no puedes embarcar material sin una cabeza de playa, y no puedes crear una cabeza de playa sin desembarcar más recursos. Eso es un dilema para los ucranianos, y un escenario demasiado complejo para ellos. Es cierto que los rusos no pueden responder tan rápido al cruce de los botes, ya sea con artillería o drones, lo que permite a los ucranianos tener lapso de tiempo para sus dos a las operaciones. Pero, independientemente de ello, la situación en torno a Krynki es crítica para las brigadas de marina ucranianas, y dado los últimos acontecimientos en torno a otros sectores del frente, es difícil que siga recibiendo apoyo del estado, y que los pocos recursos que le destinan disminuyan considerablemente. A no ser que Zelensky consiga por parte de magia todo lo necesario para tener su propio día a día. Pero hasta que eso suceda, la única solución de Zelensky es seguir enviando tropas a una auténtica muerte segura, por un lugar que no tiene ningún valor táctico, ni mucho menos estratégico. No conocemos las bajas, pues según los panfletos, el único que sufre bajas es Rusia. Pero lo cierto es que actualmente se lleva a cabo una intensa campaña para animar a las mujeres ucranianas a unirse a las filas, enfocándose especialmente en aquellas con habilidades médicas, a quienes se les prohíbe salir del país. Paralelamente, se está realizando un reclutamiento masivo de hombres más jóvenes, mayores, y aquellos que, aunque puedan tener limitaciones físicas o mentales, son considerados aptos para el servicio. La alarmante movilización forzosa que se está presenciando en las calles de Ucrania representa una situación extremadamente preocupante y trágica para el pueblo ucraniano. Hay muchos jóvenes entre nosotros, necesitamos gente, pero gente formada, no la verde que tenemos ahora. Hay muchachos que pasaron solo tres semanas entrenando y solo lograron disparar unas pocas veces. Gracias por ver el video.